La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad Yo te dije�mijah NTL Ya lo tenemos, ya lo tenemos Señorita no está permitido eso para usted Yo la voy a denunciar ¿Sabe cuántos años tiene la niña? ¿Por qué no ha pedido su identificación? Esto es privado. ¿Por qué no ha pedido su identificación? Sálveme la mano. ¿Sabe cuántos años tiene esa niña? ¿Sabe cuántos años tiene? Tiene 12 años, señora. 12 años. ¿Cómo sabía usted? 12 años. ¿Cómo sabía usted? Porque no es la primera niña que este hombre engaña. ¿Por qué no ha pedido su identificación? ¿Qué clase de hoteles? ¿Qué clase de hoteles? Hay que pedir la identificación que sean mayores de edad. No pueden dejar transmitir niñas. Recién entrado, ahorita íbamos a pedir. Yo iba a pedir porque yo soy la encargada. Ah, iba a pedir. Recién. Iba a pedir. Recién. Ahí estamos viendo. El sujeto ha sido trasladado a la comisaría del distrito de Sunampo. Ahí estamos viendo. 26 años de edad. En la cual viene a casarle a una niña de 12 años. 3mpos que están tanendo. ¡Cállera, señor! 4 años de edad. 5 meses. Gracias.